Papá Dígame mi hijo Yo podría haber muñequito para donde mi amiguito allí No mi hijo Y menos esta hora Ya casi es hora de comer Ya le papá Usted nunca me deja salgar Quédese por aquí Que la comida ya casi está Yo lo voy a tapar ahora Yo me voy a quedar aquí esperando la comida Está bien Papá que quedas con un palomo Yo no me voy a escapar Para venir mi amiguito Voy a jugar con mi amiguito Pero veidá que yo dejé un tajo puesto Pero ya está me doy mi Pero veidá que ya casi no está viejo Tienes que estar ya Chicharronado Maikilio venga a comer Pero donde será que se me quise el muchacho Yo dije que no se me quise La comida casi estaba Yo me voy a arreglar a este muchacho Amiguito 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 Dime amiguito Yo vine a jugar contigo Amiguito Y a ver este belición también Está bien Voy a ver mi muñequito conmigo Lleva a este muñequito A mi casa Amiguito ¿Tú lo ves también? Si amiguito Yo primera vez que lo veo Yo lo veo todavía en mi casa también Mira Don y Jerry Peleando Maikilio Pero venga acá Dígame papá ¿Qué usted hacía ahí? Ay Yo estaba Buscando leña papá Para que usted prenda el fogón Se me va para mi casa Y se me va adelante Y me espera allá Y usted se prepara cuando yo llegue allá Pero no se apure Ay Se me va adelante Y me espera allá Pero donde será que se me metí el muchacho Mira usted cree que se me ve en donde Ven Venga venga Y se me ve y se me jinta con un pelo en la cabeza Ah 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 Mi hijo pero que es lo que usted está haciendo? Aquí es un poco hincado Con el pelo en la cabeza Ah 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 No pero ya si me ha salido Bruto el tinelle este Dí que es hincado de cabeza Ando yo le dije con un pelo en la cabeza Cuatrocientos cincuenta Trescientos dos Marquillo Dígame papá Mire lo que le voy a decir a usted Usted se me va a estar tranquilo ahí Que la gallina está poniendo allí Sí Desde que te viene de cacaria Usted va y busca esos huevos ¿Este escuchó? Está bien papá Si se me mueve y es que yo voy a estar midiendo Aquí Está bien Voy a estar midiendo las puertas Y que vienen a hacer mañana de madera Ya usted sabe Está bien papá Que no se me jade usted ahí Sí Me miento ¿Cuánto era? Mi papá Se fue Yo me voy a jugar para donde mi amiguito colocó Marquillo 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 Tres, paradas Tu verás que ese muchacho Hoy se la va a ver conmigo Ese, ese teenager Que siempre hace lo de estos Que nos di a tu Amiguito cocote, yo vine a jugar contigo, yo quiero jugar Marquillo, donde será que se metió ese muchacho, el parece que se voló porque la puerta yo la veo cerrada aquí yo voy a jugar, yo voy a jugar, yo voy a jugar, yo venga papá estoy llenando un puente ay dale yupi, 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 yupi está quedando guanacísimo en tabaño Marquillo, pero que le dije a usted papá, fue que me obligó a jugar ahí para acá, papá fue que me obligó se me calla, se me calla ahí, se me calla y usted de que se está riendo de que se está riendo usted, buen fleco dale papá, dale cállese la boca, venga, vamos a hablar yo le dije a usted que me quede tenerme la gallina no rinca ahí rinca ahí cállese la boca se me calle la boca usted se la rinca ahí, para que le dé vergüenza no se me vaya de ahí no se me vaya de ahí no se me vaya de ahí cállese, cállese, cállese agárrenme esa piel ahí, hasta que se ablande no me pierdas déjame yo poner este arroz de calle aquí para ahorita en la noche yo voy a ver si hago un poquito de chambre y veis si si la mata de guandule ya ya parió porque esa mata de guandule tiene como 6 o 7 meses que no pare mi amor mi amor vamos a aprender a contar juntos uno más uno, uno más otro ahora repítelo tú ojo ojo tú sabes me va loca mi amor tú sabes me va bruta ya 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 ¡Qué felicidad yo tengo mi amor! ¿Pero dónde será que esté el arroz que yo dejé aquí secando? Pero venga acá, pero aguarde, ¿será que se metió aquí abajo? Pero ustedes verán lo que yo le voy a hacer a Marquillo cuando no lo hayan hecho el muchacho. Yo estoy seguro que puede que nos ayude el arroz, pero tú verás. Mi amor, ahora vamos a comer tu comida. ¡Marquillo! ¡Marquillo! Vete que mi papá llegó, vete. Pero venga acá muchacho, ¿y qué es lo que usted está haciendo ahí? Yo aquí papá, yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo que tú no estás haciendo nada? ¿Y eso que tú tienes atrás? No, yo tengo otra. ¿A dónde? ¡Ay no papá, no me de! ¡No me de yo triste nada papá! ¿Y ese arroz que se botó ahí? ¿Usted no me dijo que no tenía nada ahí atrás? Miren lo que usted me va a hacer. Usted me va a agarrar y me va a recoger ese arroz. Pero es todo esto, miren. Granito por granito, miren. Que quede limpio. Que ese arroz para cocinar ahorita en dos minutos. Pero es rápido. Que no quede un granito de arroz de esos sucios. ¿Está bien pasar? No fui yo. Novo. ¡No, no tout! Yo no estoy yendo. ¡Qué genial! ¡Qué bacano! ¡Marcelio! ¡Dígame papá! ¡Hágame el favor! ¡Venga acá! ¡Está bien! ¡Qué genial! ¡Me estoy con una hormiguita! ¡Dígame papá! Usted me va a hacer el grandísimo favor y me va a ir donde Pedro Lecamoso Sí, el viejo que vive allí ¡Escúchame! ¡Escúchame bien! ¡Venga! Y me dice a él que no es el favor de prestarme el machete ¡Está bien papá! Quiera que venga con otra vaina porque yo lo voy a reclarar a él ¡Qué bacano! ¡Escúchame! ¡Qué más bonita! ¿Cómo tú te llamas, amiguito? Pero... Pero... ¿Ves como que me tiene vergüenza? ¡Adiós, amiguito! ¡Escúchame! Me quité la camisa para verme más bacano Mi amigo, ¿cómo que usted se llama? Yo me llamo Pedro Lecamoso Matilos Siempre se te olvida mi nombre Le mando a decir a mi papá que le regale una huyama y un galón de agua ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué galón aquí? ¿Y la huyama? ¿Dónde está? ¿Pero qué? Maikilo, está bien tranquilo Mi papá me está esperando y me castiga después ¡Está bien! ¡Gracias! Me trae el galón desde que lo vacíen Yo espero Yo espero que me traigan mi galón Abuelo Yo estoy jugando con Maikilo No se estés riendo porque siempre está así tranquilo, abuelo ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jale! Yo estoy inteligente Tengo papá ¿Eso fue lo que yo me mandé a buscar a usted? Pero eso fue lo que me dio a mí Mire lo que le voy a decir yo lo voy a castigar a usted Mire usted me va a agarrar y me va a arriesgar te va a arriesgar me va a arriesgar y usted me va a arriesgar y hasta que no termine de arriesgar usted no vuelve para allá No voy a entregar esto con un puñetero Yo no soy para nadie ni un mandado ¿Y cómo esto trabaja? ¡Yo no lo amo trabajar! ¡Ey dios! Parquilio Dígame papá ¿Usted me hace el favor? ¿Y acá reina y allá hay montes? Sí, allá los montes ¿Usted sabe lo que la mata de vieja veida? Pero claro papá Y yo soy muchacho Para estar en la janta ¿Usted va a agarrar y me va a traer un ramito de esos de vieja? Sí papá Para cocinar, ese es rápido Está bien papá Mira muchacho Yo no sé para qué yo parí muchacho ¡Ey papá! ¡Qué felicidad yo tengo! Espérate ¿Y dónde será que están las viejas? Al lado de esas vainas raras Yo no sé Yo no sé Yo ni sé Pero que papá me mandó ¿Qué sé yo lo que me dijo? Yo soy un loco ¡Qué felicidad! Pero ¿Dónde es que están las viejas? Esa es la mayba loca Yo no veo nada Yo espero que ese muchacho traiga lo que es Que siempre se le olvide la cosa Yo les voy a llevar Y estas mejor Estas son Más 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 bonitas Estas Hoy les va a gustar Mi papá va a estar feliz Mi papá va a estar feliz Mi papá Ya llegué a la casa Papá Te tenga Pero mire mucho Yo le hace mero Y eso fue lo que yo lo mandé a buscar A usted Pero Pero yo se la traigué Dale Dale Usted me va a hacer grandísimo favor Y me va a recoger Toda esa piedra Pero una por una Toda la que usted regó Pero rápido Adiós ¿Por qué cree que yo soy relajado suyo? No te quiero Por el feo Y el estúpido Que tú eres Malbajo Loco Y le voy a decir Mami Cuando ella Cuando ella me conozca Tú verás Mire Y se me calla la boca Que su mamá lo abandonó A usted Buen loco Ah Pero usted Usted tiene que ser loco ¿Qué voy a decir? Muy loca Y estúpida Papá Yo puedo ayudarlo A trabajar Pero diga No tú sabes ¿No? Sí Porque papá Yo no lo voy a cobrar Por ayudarlo No 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 Pero venga acá Está bien Nosotros no hay más Nunca Con usted No No trabajes nada Porque usted no sabe todavía Pero adiós Pero venga acá Pero por favor Papá Póngame a trabajar Ay Que gusto Pero mire muchachos Que yo no le hable a usted Se me laiga de aquí Pero bueno Muchachos Que no dejan ni trabajar A uno Que no aguarde Pruebe ya Yo no le hable No le hable No le hable No lo quiero Por favor Papá Por favor Por favor Pero mire Yo no le he mandado a usted Para allá ¿Qué es lo que usted Hacía ahí? Se me laiga Pero adiós Pero venga Que me va a hacer peida Y la cojo y dure Muchachos La sinquitrilla Yo no le he mandado a hacer peida Dale, dale, dale Me voy Por el agua Papá 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 Pero diga ¿Dónde está metido? Aquí atrás Aquí atrás Díos Pero ¿Dónde? Míreme Pero venga acá Póngame a trabajar Papá Por favor Pero como usted llegó tan rápido Para allá Usted se la ha sentido Trilla Yo soy un superhuebre Papá Se me laiga Se me laiga Que yo le dije a usted Que no venga para acá A colmarnos la paciencia Yo quisiera que usted vuelva para acá Papá Yo estoy aquí Papá Pero venga ¿Cómo que usted hace eso? Mi hijo Yo soy un superhuebre Yo le dije ¿Qué te voy a bajar? ¿Qué te quiere? Claro papá Yo quiero trabajar Venga Que usted va a trabajar Papá 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 Pero ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Ay papá I Mira un pajarito este piso tiene que estar bonito porque tienen una visita para acá y eso hay que dejar eso para que esta gente se sientan contentos y felices pero donde estará Marquillo donde estará ese muchacho Marquillo yo estoy construyendo yo rompí la piedra Marquillo oye mi papá llamándome ahí voy diga mi papá y usted me va a hacer el favor donde el ventorrillo de cantancia si, si yo llego allá yo llego caminando y me va a traer eso es una compra bien grande para que no se le vaya a dividir la cosa usted me va a comprar un chile de jabón un chile de azúcar escúcheme bien porque bueno un chile de arroz un chile de café un chile de galletita un chile de aceite un chile de sopa mire espera si me está diciendo algo importante y que no se le olvide mire el chile de cacao para el chocolate ahorita en la noche usted coño bueno tenga está bien papá tantas cosas papá que no se le olvide la cosa no, 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 no se me olvide yo soy inteliburro yo lo compro con estos chelitos mi papá cree que yo soy bruto ese es loco y me manda a comprar un reflejito y dos papitas yo nada más quisiera que me traiga una vaina que no es porque ese mundo ya se ha puesto más bruto que todos los muchachos del mundo hay verdad que dijo que compre un chile salami para mí mi papá cree que me parió un burro fue una yegua pero espérate cuidado no me ha cuidado pero mi papá no me ha cuidado lo que yo iba a comprar una una chile de de que era ay ya mi papá me va ay que fue que papá me va a comprar yo no me ha cogido ya un chile de pero yo no me ha dicho reflejo ni nada de eso ay 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 mi papá me va a dar una goipia ay yo no quiero llegar voy a llegar con todo cerrado porque no me veo papá usted me está viendo ay yo pero venga acá que si lo estoy viendo pero claro que yo lo estoy viendo y donde está lo que yo lo mande a comprar a usted dígame yo quiero que usted me explique y me enseñe lo que yo lo mande a comprar ay si Jamie ya no lo ya no sé como explicarle a usted lo que pasó para allá a mí me se olvidó lo que iba a comprar, papá usted me va a castigar pastures pero claro que no lo voy a castigar a usted Está bien, yo no voy a llorar, que usted me manda a comprar y yo no me acuerdo. Pues venga para que se acuerde aquí, arreglándote el piso, venga. Diosito que se le olvidó, oigan este tineje, mire la herramienta ahí y me va a pasar aquí a mirar. ¡Usted es mentiroso! Me pone a trabajar como un burro. Yo no sé por trabajar esto. ¿Cómo es que se trabaja esta cosa? Yo no sé. Pero mire muchachos, haga la cosa bien y dale con el blog a eso, no con los pies que usted le va a dar eso, pero venga acá. Está bien papá, así papá. Pero mire a ver lo que te iba a decir. ¡Mirlo! 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 Papá, papá. ¡Mirlo! Gracias por ver el video.